hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal somos virales hoy lamentable y triste noticia el mundo de la actuación se viste de luto hoy murió joven y reconocido actor de dramas coreanos en netflix en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de toda la actualidad del fútbol y el espectáculo en redes sociales se volvió tendencia la noticia de la muerte del actor coreano quien realizó varias series del drama que han sido muy famosas en la plataforma del contenido de netflix el mundo de los dramas coreanos se viste de negro con el fallecimiento del actor es un día difícil para el mundo de los dramas coreanos ya que el querido actor nachul un joven reconocido por su trabajo en netflix ha fallecido dejando maravillosos recuerdos de su carrera como artista la noticia circuló a través de diversos medios coreanos que confirmaron la muerte de nachul dejando conmocionados a los fans ya que el actor fue muy aclamado por su participación en el drama vicenso protagonizó series también conocidas como a superior day recientemente medios coreanos reportaron que estaba bajo tratamiento por un deterioro en su salud pues luchaba con una dura enfermedad sus compañeros de actuación como muchos fans lamentan en redes sociales su temprana partida paz en su tumba hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y